Entonces, ¿cómo crees? Ustedes siguen con el payaso, ¿verdad? Así es, vamos a seguir con el legado. Hay muchos planes de hacer una gira. Ahorita estamos buscando cómo va a ser la onda por la pandemia. Donde sí, donde no. Me acaban de hablar de Puerto Rico. Lo quieren mucho a mi papá en Puerto Rico. Y viene un gran homenaje. ¿Cómo era vivir con tres hombres de rostro pintado? Ay, pues bien padre. Pues yo como única mujer y aparte, pues, su beba. La única normal de la familia. La única normal. Y aparte, pues, era su única mujer. Y pues para mi papá era mi todo. Y tú eras también su todo. Sus ojos. Sus ojos. Y para tu mamá también. También. ¿Eras su todo? ¿Cómo está? ¿Cómo está, mamá? Híjole. ¿Cómo la dejaron ahorita? Yo ahorita sí le dije, sí voy a ir a imagen. Porque yo la verdad, yo velé a mi papá. Yo me quedé ahí. Te lo agradezco mucho. Yo me quedé ahí porque ahora sí que mi hermano se llevó a mi mamá. Pues mi hermano tuvo una entrevista, entrevistas y luego todo lo de la semana de mi papá. Pues dije, se lo merece. Y en este caso, para cuando acordé, ya eran las cinco y media de la mañana, dije, pues, mi papá quería que alguien estuviera ahí. Y pues me la pasé cantando, me la pasé llorando y estuve un emotivo con él. Y pues ahora sí que como la canción de Yo te extrañaré de Tercer Cielo. Y es de cuenta que mi papá me cantaba la canción de que no llores por mí, ya estoy en un lugar mejor. Qué bonito. Oigan, ¿se acuerdan cuando fui a su casa ahí en Monterrey? Ovispado. 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 Le cuento rápido a la gente. Se vendió una casa de al lado, entonces era un agujerote para hacer un edificio. Entonces, a la hora de estarla haciendo el agujero, pues la casa de Ricardo, la casa de Cepillín, se cuarteó. Entonces, cuando me lo cuenta, ¿sabes lo que dije yo? Pobres huesos de al lado, no saben con quién se metieron. La broca que tienen ahora. Yo que ellos pagaba rapidito. Sí, sí, sí. Fue un problemón. Ese pozo se quedó 10 años, por eso hubo ese desgaje. Y se arregló. Se arregló y pagaron ellos lo malo que hicieron. Estuvieron varios años en la cárcel como familia. Pero no por lo de mi papá. No porque mi papá los haya demandado ni nada. A otras personas que hicieron daño, esas personas se encargaron de meterlos a la cárcel un tiempo y ya salieron y todo. Pero a mi papá le compraron su casa, se hizo un edificio, pero fueron muchos años de sufrir. Yo quiero agradecerles, bueno, primero reiterarles que Grupo Imagen, que Imagen Televisión, que todos los programas que tenemos la oportunidad de hacerlo en vivo, Ricardo González Cepillín, mi cepillo, en un lugar muy importante. Ya era de la familia. Así es. Ya los veía a ustedes aquí en los pasajeros. Ya, ya hola, güey. Ya ni abrazo, nada. Ya los veíamos muy seguido. y que yo a título personal gocé mucho y aprendí mucho de Ricardo González, de mi querido Cepillín. Yo sé que ustedes como familia y como hijos, seguro están muy orgullosos de ellos. Sí, sí, lo estamos. Sí, la verdad lo que le comentaba a mis hermanos, que gracias por... Yo creo que quiero agradecer a la gente, al público, a los fans, que eso a mí me ha llenado de fortaleza. Porque la verdad, este momento es muy difícil, la verdad. Pero yo veía a los reporteros con nosotros y yo lloraba, y ellos lloraban conmigo. Yo te veía hasta a ti también. Sí. Entonces, porque has de cuenta que estábamos sufriendo el mismo duelo, el mismo duelo, el mismo dolor. El cariño que nos teníamos, que nos tenemos, que nos tenemos en realidad. ¿Y sabes por qué? Y lo comenté aquí con Adis también, él te hacía sentir tan especial. Yo sé que conocía a políticos, artistas, a gente muy importante, pero estabas frente a él y solo existías para él. Esa maravillosa capacidad, ¿sabes? De calidad humana que tiene ese hombre. Sí, sí, sí. Y muy fan de todos. Muy fan. Él, amante de la televisión y veía este programa y te checaba todo. Y comentaba de todo. De todo. A mí cada rato me marcaba para comentarme que luego no estaba... Te regallaba. Casi siempre lo que no estaba de acuerdo. Y me contestas que cuando yo te hablo es por algo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Oigan, muchachos, yo creo que ahorita quienes estamos viendo la televisión tenemos la misma edad. Todos ahorita somos niños. Todos somos infantes. Todos... No somos adultos. Estar frente a ese pijín y ahorita está él con nosotros nos hace... nos hace ser niños. ¿Qué le dicen ustedes a esos niños que ya tienen niños o que ya tienen nietos para que no olvidemos las canciones de Cocohuagua, de La Chinita? ¿Y cuáles son sus canciones favoritas? Le voy a decir una cosa. Lo mismo que han hecho los últimos 40 años síganlo haciendo. Sigan compartiendo toda esa discografía hermosa, todos esos videos y así se piden. Siempre estará con nosotros. Se piden forever. Así decía él. Se piden forever. No, a ver. Y luego la bronca que se aventó con Pedro Infante por las mañanitas más famosas. Había dos mañanitas. Pinuno, pinos, pin tres. ¿Cuántos cumples? Y el otro, Chinita de mis amores, a rebolar. O sea, las dos mañanitas más famosas de habla hispana del mundo. Sí, sí, sí. Vimos. Es increíble. Ahí está. Pones... No importa. Entra. No importa los años que cumples. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz y que cumple muchos años que los desea Cepillín. ¡Bravo! Lo sentí, ¿eh? Lo sentí, lo sentí a mi papá. ¿Ven cómo son? Salió un Cepillín, 100%. Ya les voy a leer a mis compañías conductoras y a mí por poquito. ¡Gracias, Ricardo, por estar aquí! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Hasta siempre! ¡Yo a ustedes! ¡Siempre! ¡Gracias!